Es un deporte en el que puedes sacar toda tu creatividad y ser libre, más que nada. Esto es entrenamiento, es disciplina, es estarle dando con todas las ganas. Me llamo Javier Montero, todos me dicen Javi y este grupo se llama Free Souls, está en San Juanico. Ya llevamos 5 años dándole aquí al grupo y pues venga, esto es todo lo que hemos logrado. Ok, pues mira, ahorita fue una competencia en el cual le llamamos Desplace y Tricks. Todo esto se hace improvisado, no se planea nada, no se entrena desde antes. El spot se pone al momento y se dan de un minuto a dos para que hagan sus acrobacias. En eso ellos indican cuándo acaban y los que tengan mejor desplace y truco son los ganadores. Y pues aquí está uno de los ganadores, Jesús, Kiko, Sapo y los demás ahí le están dando al spot. Son chavos de todas las edades, realmente hay chavos chiquitos, desde 10 años no vinieron hoy. Y hasta chavos que yo soy el más grande, 21 años y le seguimos dando aquí. Cualquiera se puede acercar, venir con nosotros, damos clases gratis, no se cobra nada. Y todo esto es más que nada para impulsar el deporte. Todo esto lo hacemos sin ningún costo, se hace para un beneficio a la sociedad. Bien, nos encontramos en Facebook como FreeSouls, diagonal PK. Estamos ahí, está el logo del águila y ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar un inbox, denle like a la página. Y ya nos pueden poner en contacto con nosotros y podemos ir a hacer exhibiciones, podemos ir a concursos todos y aquí nos encontramos.